Empezamos con la lechuga de roble, ahora vamos a por unas hojas de escarola, siempre cogiendo desde fuera para que la planta siga produciendo Seguimos con la rúcula, que es de mis favoritas Unas hojas de lechuga de mantecos a 4 estaciones, tampoco puede faltar la lechuga romana, también cojo desde fuera Y ahora de últimas un poco de mostaza violeta, y así quedaría